Esta tarde nos vamos a Morés. ¡A Morés de Barra! ¡Feliz! ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hemos quedado en las antiguas escuelas de Morés. Bueno, siguen siendo las escuelas de Morés. Que hace 50 años aquí había 50 chicos y 50 chicas. Estábamos separados por sexos. Hemos estado todos hasta los 14 años. Tenía pinta de ser mal estudiante. Pues sí, no era de los mejores. Estas escuelas sí que hay que hacer recalcar que fueron donadas por doña Francisca, que el de la Riva eran dueños de la mayoría de las tierras de Morés. Estas calles efectivamente ya son muchos los años que tienen. Estaban en este pueblo, como casi todos de la zona, las tres culturas muy mezcladas. Los judíos, los mudéjares y los cristianos viejos. Y tienen todas un sabor especial. Son todo callejuelas, son estrechas. Félix, y ahora, por lo que veo, la puerta a la iglesia. Sí, aquí nos encontramos ya en la plaza de la iglesia, o plaza también de San Félix, para no cambiar. Es una iglesia muy bonita, de estilo neoclásico, de principios del siglo XIX. Y también aquí tenemos otro monumento a San Félix. Mucho feliz abunda aquí, lo bueno abunda. Y lo malo también, pero bueno, en este caso es lo bueno. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Paseando. Sí, aquí echándole un ratito a la mañana, que hemos venido a pasar unos días. Ah, ¿de dónde eres, pues? De Madrid. ¿Cómo gustan los pueblos a la gente de las capitales? La verdad es que... ¿Quién se vive aquí? Se está súper a gusto. Se descansa. Se está súper a gusto. Y en esta placita enfrente de la iglesia, la verdad que hemos echado bastante rato de pequeños, jugando, pues, no sé, al tía Villa, las cartas, un poco a todo. ¿Cuál era tu juego favorito? A mí me encantaba el de la calle 24. ¿Cómo era? Vamos a hacerlo, a ver. Venga, vamos. A ver cómo era. En la calle 24... ¡Ah, es verdad! Ha habido todo un asesinato. Oye. Aunque nos hagamos mayores, estos juegos nos olvidan uno, ¿eh? Bueno, y aquí nos encontramos con una de las casas más antiguas del pueblo. La conocemos por la casa de las Guizas, que son de las hermanas Estrada. Vivían en verano, vivían aquí. Y en ese tiempo, a todas las chicas del pueblo que querían, les enseñaban a coser, a bordar, a cuentas, a leer, de todo. ¡Qué majas, ¿no? Por supuesto, sí, no. Quería que termine a usted con unos versos que se recitan para amores, ¿no? Bueno, sí. Y por lo menos una estrofa, en la frondosa huerta de tus valles. Quiero buscar la paz de mi universo entre tus moradores más sencillos. Quiero ruar tranquilo por tus calles. Quiero entre el río, el calvario y el castillo.